Bueno chavales, que tal? Un saludito, estamos ante un nuevo vídeo y si, hoy se viene, hoy día 15 de enero, justo estoy grabando este vídeo porque se viene el sorteo de los suscriptores de Twitch, ¿vale? Lo recuerdo por si alguien no lo sabe todavía o no lo recuerda, pero directamente cada día 15 del mes vamos a hacer un sorteo entre todos los suscriptores y dependiendo del número de suscriptores que fuéramos, pues iba a hacer el premio una cosa u otra, ¿vale? Entonces dijimos que si conseguíamos llegar de 1 a 4 suscriptores daríamos un cofre de Street Loot y si llegábamos a 5 o más, hasta 10 como máximo, daríamos una tarjeta de 10€, luego era más de 10, ya era una tarjeta de 20€, ¿vale? Pero hemos llegado a 8 suscriptores que son los que estáis viendo ahí en pantalla, Black Sun, Danilo Kura, Dazaki, Josepiz, Juan Tamari, Juanito, Deliver y Sandy Así que se va a sortear una tarjeta de 10€ que puede ser como digo, 10€ para la consola o 10€ para Paypal, ¿vale? Yo te envío 10€ o puede ser también 10€ por ejemplo para Steam, para un juego o lo que sea, ¿vale? Incluso te puedo dar 10€ en pavos de Fortnite, te doy 1000 pavos y te regalo lo que tú quieras de la tienda, ¿vale? Así que nada, básicamente vamos a hacer este sorteo ya que son ahora mismo día 15, las 23 y 16 de la noche y justo luego voy a estar subiendo este vídeo Y vamos a ver quién es el que se lleva el premio, esos 10€, ¿vale? Lo vamos a dar ya y allí va a ver quién se lo lleva, suerte a todos Vamos a ver Y el ganador de 10€ o de 1000 pavos para el Fortnite o de la tarjeta 10€ o 10€ para su Paypal o para Amazon, para lo que quiera Es, chan, 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 se va parando, se va frenando Y ha sido... José Pitch, 12-06, ahí está Y José Pitch que se lleva esos 10€ o como digo puede ser 1000 pavos para el Fortnite Que yo sé que José Pitch le da mucho al Fortnite Así que nada, enhorabuena José Pitch, un saludito y nos vemos el próximo día 15 de febrero Donde pues haremos de nuevo el sorteo Así que nada, como digo, suscribirse tanto a mi canal de YouTube Si puedes suscribirse, si tenéis el Prime al canal de Twitch también Y todos los que tengáis el Prime en Twitch de manera gratuita podéis suscribir a mi canal Y os puede tocar premios como esto o incluso mejores, ¿vale? Dependiendo del número que seamos Así que nada, un saludito chavales, nos vemos, hasta otra ¡Suscríbete al canal!